Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a arrancar el programa de otra manera, porque nos estamos sumando a un pedido de justicia, el pedido de justicia por Santi. Quizás lo viste en las redes, hay una movida grande que estamos tratando de apoyar, de empujar a esta familia que está pidiendo justicia por Santi. Santi, así vamos a llamar a este chico para, de alguna manera, resguardar su identidad. Santi, cuando tenía 7 años, le pasó algo terrible. Le robaron su infancia, le robaron sus sueños, le robaron su vida directamente, porque hoy, a partir de aquel momento, que ya pasaron 4 años, Santi ya no juega, lo único que hace es pasar su tiempo en el hospital, tratando de recuperarse, tratando de encontrar justicia, además, por lo que le pasó, por lo que le hicieron. Vamos a mostrarte ahora el tape, en realidad es lo que su madrina Malena, que ahora vas a conocer, que está acá con nosotros, lo que subió a las redes para que todos nos sumemos, para que entiendas en boca de ella, que lo ha vivido, que lo está acompañando todos los días, lo que le pasó a Santi. Hay un nene, al que llamaremos Santi, para cuidar su privacidad, que hace 4 años fue brutalmente violado por su vecino, Omar Alberto Verón, quien estuvo prófugo de la justicia 3 años y medio, cobrando un plan social en el mismo lugar, en Chaco, Resistencia. Santi está internado desde entonces, hace ya casi 4 años. Esto sucedió cuando él tenía 7, ahora tiene 11. La familia necesita la ayuda de todos para lograr justicia para Santi y perpetua para Omar Alberto Verón. Por nuestras leyes no le correspondería perpetua, porque Santi todavía no murió. La familia necesita que no los dejemos solos. Se logró la elevación a juicio oral. La defensa de Verón se opuso. Si entre todos ayudamos a esta familia y presionamos, exigiendo justicia para Santi y perpetua para Omar Alberto Verón, quizás puedan tener algo parecido a la justicia. También pido, por favor, hace un año estoy intentando que la gente de Chaco, el gobernador, la Secretaría de Desarrollo Social de Chaco, ayude para dejar la casa en perfectas condiciones por el gravísimo estado de salud de Santi. No puede volver a su casa el tiempo que sea que él tenga para estar con su familia, con su mamá, con su papá y sus hermanitos. Quien tenga algún contacto con el gobernador de Chaco o con alguien que pueda ayudar para que la casa esté en perfectas condiciones, por favor, contáctenme. Muchas gracias por ayudar a Santi y a su familia. Muchas gracias por exigir justicia para Santi y perpetua para el criminal de Omar Alberto Verón. Es desgarrador, es desgarrador y hay detalles que vamos a preferir evitarte porque no suma nada y solamente hace revivir el dolor que viene atravesando Santi hace tanto tiempo. Estoy con Malena. Malena, vos sos la madrina también de Santi. Sí, sí. Tengo un poder general en realidad de los padres para ocuparme de todo lo que tenga que ver con donaciones, consultas médicas en el país o en el exterior, necesidades que pueda tener él acá con su hermana, la que lo cuida cuando no está su mamá. Él está internado desde aquel momento. Desde aquel momento. Vamos a arrancar desde el principio para entender un poquito qué fue lo que pasó. ¿Cómo se entera la familia de lo que le había pasado a Santi? Mira, el desgraciado este de Omar Alberto Verón, obviamente lo tenía amenazado para que él no hablara. Era su vecino. Era su vecino. El papá de un amigo de él, o sea, él fue confiado a esa casa. Totalmente. Igual esta persona lo agarró y lo metió adentro de la casa. No se la puede mencionar porque es menor de edad, o era menor de edad al momento del hecho. Claro, o sea, el vecino, este hombre, este criminal, tenía a una persona menor de edad a quien obligó a participar de este hecho. Exacto, un familiar menor de edad que obligó a participar. Después de eso aberrante que le hizo y obligó a que le hicieran, él vuelve a su casa, no me preguntes cómo hizo, y se quedó en su cama tapadito cuando la mamá a los dos, tres días sospecha y lo lleva a una salita. Estaba con dolor. Con dolor. La primera información que dan en la salita es que tenía problemas gastrointestinales, mami, llévelo a casa. Vuelve a la casa, estuvo unos cuantos días más, no recuerdo exacto, pero entre 10 y 12 días. Tenía 7 años en ese momento, Santi. Y él estaba obviamente amenazado por este criminal. El hombre que le había dicho que le iba a matar, si hablaba, si contaba lo que le habían hecho, que te vuelvo a repetir, vamos a evitarte los detalles porque no se puede decir realmente, pero es de un nivel de brutalidad. Salvaje. Es salvaje. Es salvaje. Y no es una persona que está loca, se ubica en tiempo y espacio, es un perverso degenerado que tiene que pagar por lo que hizo. ¿Qué le dice el pediatra que lo revisa Santi? ¿Qué es lo que ve? El segundo médico, cuando ya a los 10, 15 días se dan cuenta de que algo estaba pasando, aparte levantó muchísima fiebre por la infección generalizada, lo llevan a otro hospital y el médico de ese hospital les comenta que fue víctima de una violación aderrante y que tiene que denunciarlo. O los padres o él lo tiene que hacer. A la vista para un profesional estaba. Sí, sí, porque voy a evitarte descripciones espantosas, pero sí era muy notorio lo que le había pasado. Santi no puede comer hoy, esto hay que decirlo, porque por más que nos evitemos los detalles, la gravedad de lo que le ha pasado a Santi en su vida, Santi nunca más volvió a vivir, nunca más volvió a su vida normal, desde ese momento hasta hoy sigue en un hospital. Y no va a volver a su vida normal tampoco, o sea, nunca va a tener una vida normal. Él está esperando un trasplante de intestino. Sí, pero los trasplantes de intestino en realidad no están listas de espera porque no es como otros órganos, tiene una sobrevida muy corta, entonces nadie quiere poner el reloj en cuenta regresiva, digamos. Entonces están tratando, la verdad que en el hospital en el que está, es excelente, yo no sé cómo hicieron para el día de hoy que Santi puede cantar, jugar, camina un poquito. Cuatro años lleva internado. Cuatro años enteros y este desgraciado estuvo prófugo tres años y medio cobrando un plan social en el mismo lugar, o sea, nadie lo buscó. ¿Cómo puede ser prófugo cobrando un plan social y entiendo también yendo a los mismos lugares a los que solía ir, solo se cambió un poco su aspecto físico? Totalmente, pero nada, o sea, te muestro una foto de él con pelo corto y él con pelo largo, o sea, no lo han buscado. Cuando esto se viraliza por Twitter con una foto de él o con una recompensa de 500 mil pesos, él se entrega a las 20 horas, se vio cercado y se entrega. Desde ese momento que estamos pidiendo y por favor, porque parece que hay que mendigar por justicia, que pongan la fecha de juicio. O sea, son cuatro años y por lo que me han dicho a mí, si esto no tiene presión social, puede ser a fin de año que viene, principios del otro. El estado de salud de Santi es grave y no yo necesito. Él y su familia necesitan dar un cierre en el cual esto no fue gratuito, que se haga justicia. Ya de por sí, justicia... ¿Él lo pudo contar después que el pediatra descubre que esto... No, bueno, él obviamente quedó con muchos problemas no solo físicos, sino psicológicos. Él solamente lo pudo hablar con la cámara GESEL cuando tocó hacerla ya acá en Buenos Aires, fue eso, o sea, pasado el tiempo cuando él estuvo preparado. Bueno, los médicos consideraron que él estaba preparado. Pero, nada, o sea, no hay nada que te haga entender cómo puede ser que habiendo, estando todas las pruebas, porque no es que cabe una posibilidad de que no sea culpable, estando todas las pruebas, que todavía haya que estar mendigando para que pongan una fecha y que comience ese juicio. Que comience el juicio de una vez. Eso es lo que estamos pidiendo, a eso nos estamos sumando este reclamo de justicia. Nadie le va a devolver a Santi su vida normal. No. Nunca más. El tema con estas cosas es que, para mí, cuando termine con esto, quiero ver de qué manera, ya me han dicho abogados y jueces que voy a perder mi energía y mi tiempo, pero el tema es que tiene que cambiar algo. No puede ser que una persona que viola, empala o asesina a otra, no tenga una pena que sea cadena perpetua. No puede ser que la perpetua en este país nadie, más salvo Robledo Puch, que yo sepa, no sé si alguien más, nadie nunca se quedó para siempre encerrado por una aberración así. La pena que le corresponde, no sé bien cómo... De 8 a 40 años. De 8 a 40 años, o sea, podría tocarle 8, que ya sabemos que después son 3. Sí, sí, exacto. Ese es mi mayor temor y es mi mayor, digamos, por eso pido todos los días que ayuden porque, sinceramente, esto tiene que ver con la presión social. Si a la gente no demuestra interés no va a pasar nada. Ahora, ¿qué pasó allá? Esto todo sucedió en resistencia. Y, perdón, te interrumpo, y obviamente la abogada defensora, que ahora es una nueva porque el abogado anterior que tenía renunció por diferencias irreconciliables con el preso y la familia, le tocó un abogado que puso el Estado, que obviamente lo que está tratando de pedir es que solo lo condenen por violación y el delito de violación es mucho menor la pena. Claro. Nosotros lo que pedimos es que absolutamente todo lo que hizo y obligó a hacer, desde secuestrarlo porque lo llevó a su domicilio, lo inmovilizó ahí adentro y todo lo demás que le hizo fue secuestrado, como no estaba bajo su voluntad. Entonces, con todas estas cosas, si logramos ese camino... Y aparte obligó a una persona que era menor de edad a hacerle cosas terribles. O sea, no solamente... Bueno, es terrible. Esa fue la razón por la cual... ¿Qué pasó con este otro chico que participó del hecho? Ese otro chico, porque así son nuestras leyes, queda fuera del caso, por ser menor de edad y por ser considerado un arma criminal, que fue usado como arma criminal, queda fuera. Que yo puedo entender, si corro todo lo que yo siento, puedo entender que ese chiquito también fue una víctima de este salvaje. Pero no puede ser que saquen a alguien de un caso sin darle asistencia psicológica, a algún tipo de contención, porque un nene que es obligado a hacer tamaña barbaridad, bien, no puede quedar. Eso no... O sea, no soy psicóloga, no soy... Cualquiera podría deducir. Cualquiera puede deducir que un nene que se oliva a tamaña de bestialidad y que sabe al día de hoy lo que eso causó, no es que no sabe lo que hizo ni las consecuencias. ¿Cómo es la familia de Santi? Me imagino, bueno, sus padres... Son ocho hermanitos, contándolo. O sea, que debe haber sido muy difícil para esa familia también, que entendemos también tienen problemas económicos, son muy humildes, venir a Buenos Aires a cuidar a Santi. Sí, por eso es que se complicó tanto la situación y ellos necesitaron de alguien en quien confiar acá, porque obviamente quedaron aterrados con sus demás hijos, recordemos que esta persona era vecino, o sea, y siguen siendo al día de hoy el hermano de este criminal, sigue siendo vecino, que ahora nadie los molesta, eso tengo que reconocerlo, al principio fue, recibían amenazas y demás. Sí, apedraron su casa. Sí, eso hace unos días atrás. Es una situación que no... Que yo les digo, bueno, ¿se puede llamar a la policía? No, entra la policía acá y rompen el patrullero a piedrazos. ¿Viste? Bueno, se trata todo el tiempo de ayudarlos. ¿Por qué la casa? Porque mucha gente por ahí, yo he leído comentarios en Twitter, no es porque le dan una casa, porque sí, para que la tenga más linda. Hay una razón más que valedera. Por la salud, por el estado tan grave, gravísimo de salud que tiene y que va a seguir teniendo, puesto que no tiene vuelta atrás. La única posibilidad y esperanza de estar en su casa es si su casa está impoluta. Púlcara, claro, porque él tiene repetidas infecciones, obviamente está internado hace cuatro años, las infecciones intrahospitalarias ya sabemos. Virus cada dos por tres. De todo tipo, y aparte necesita vivir en determinadas condiciones, por eso es que están pidiendo, que yo sé que ya van a recibir ayuda del estado. Si yo quiero, vamos a estar también supervisando, que así sea. La idea es ayudarlos. La verdad que no puedo dejar de pensar, desde que leí el caso y te escuché a vos, que con tanta emoción hablás. Y me pregunto también cómo llegaste a este lugar, ¿no? Yo por Twitter, por los seguidores que tengo y demás, empecé... Yo en realidad ayudo animales. Empecé así. Un día aparecieron unos nenitos que habían abandonado, les di una mano. Al otro día había una mamá que me habló desesperada, que a su nene no le daban la medicación oncológica. La ayudé y la gente empezó a ver que cada caso que tomaba, los dos, tres días... ¿Cómo conociste a Santi? Y así fue. Me pidió... Había una diputada en ese momento que los ayudaba, que obviamente me dijo, mira, por mis tareas yo no puedo mucho. Le dije, no te preocupes, yo voy, llevo cosas. Mi idea en un principio era solamente eso, asistir con lo que pueda llegar a necesitar. Al conocerlos, obviamente, te das cuenta de todo lo que le falta. Entonces los ayudé a cambiar de abogado, porque tenían un abogado que no... Ni puedo hablar al respecto, pero bueno, vamos a dejar ahí. Este nuevo abogado que se llama Paulo Pereira, es realmente excelente, no solo como profesional, la causa empezó a moverse, ya se elevó a juicio oral, y a nivel humano también entiende mucho. Claro, que hace falta la contención, ¿no? Totalmente. ¿Cuándo lo conociste a Santi, vos? El año pasado, a principios casi, será, que empecé así llevándole unas cosas, conocí después a la hermana, conocí a la mamá, y después uno, efectivamente, te generas un vínculo de cariño, y empecé a ayudarlos, como te digo, con la parte de conseguirles un abogado, y nada, todos los tipos de cosas que puedan llegar a necesitar. Entonces, el año pasado, la mamá me pidió que quería que fuera la madrina, yo no soy católica, entonces es más bien a modo de madrina del corazón. Sí, sí, seguro, es un símbolo, ¿no? Y bueno, nada, y a partir de ese momento que estoy tratando de hacerlo humanamente posible, para mí es muy difícil, la verdad que esto se ha movido cuando famosos se sumaron, y han hecho videos, Inés Esteves me ayudó un montón, Coni Ansaldi, bueno, muchísimos, no quiero olvidarme de ninguno, pero hay un montón de... Yo creo que todos los que están mirando se van a sumar también, Malena, la verdad que es un caso que nos tiene a todos terriblemente conmovidos, acá los chicos te quieren preguntar también. Sí, mi duda tiene que ver, y mi inquietud, mi pregunta, con cómo está él, vos lo vas a visitar, sabemos que está en Capital, que está muy bien atendido, que los médicos hacen todo lo posible por darle la mejor calidad de vida dentro del contexto, cómo está él, y no digo solamente en relación al hecho en sí, sino sobre todo en relación a este pedido de justicia, cuánto entiende, cuánto sabe, cómo lo vive, porque también, como vos decías, el daño es emocional. Obvio. Mirá, él no sabe, que lo llamamos Santi, no sabe todo lo que yo hago para él, yo soy un, así, voy, lo vivo. Una amiga. Claro, llego, ayudo a su hermana, a su mamá, le llevo cosas a él para que estudie, y que volvió a estudiar, por suerte, pero él no sabe, y yo trato por eso también de ser muy cuidadosa en las cosas que digo, aunque sé que convendría, entre comillas, para lograr el objetivo salir con todo. Pero la realidad es que es un nene que tiene ya 11 años, está por cumplir 12 ahora en abril, que aprovecho para pedir que quienes tengan ganas de ayudar, mi idea es juntar regalos para poder hacerle algo lindo. Nada, él es un nene que todos los días, o casi todos los días, me manda canciones de Abel Pintos por audio, él quiere ser cantante. Y que es un luchador, sin duda, porque es un milagro que esté vivo. La verdad que sí, ahora hace poco, hace 10 días, estuvo un virus de los más jorobados que tuvo hasta ahora, con fiebres altísimas que no se lo estaban pudiendo controlar, y todo el tiempo haciendo chistes, porque le dijeron que se llamaba el virus Cristina, entonces, bueno, menos mal que no me agarró el virus Cristina y Macri, porque si no me reventaba. O sea, en ese estado él hace chistes y le busca... Malena, estamos acá a disposición, obviamente sumándonos a este reclamo de justicia, no queremos vulnerar los derechos de Santi, por eso estamos resguardando todos los detalles, que la verdad son espantosos. Simplemente... Perdón, Mariana, pero los que acá vulneraron los derechos de Santi son no solo este hombre, este salvaje, sino también el estado de la provincia de Chaco, hay que decirlo, y el estado en general que no está cuidándolo como debe a él y a la familia. Y la justicia, si te pones a pensar que el médico que denunció la violación, se confundieron el nombre del acusado con el nombre del médico, y el médico tuvo un pedido de captura internacional durante... No, no se crea lo que me están diciendo. Tuvieron que contactarme a mí para que yo tratara de hablar con el gobernador de Chaco, con quien fuera, para decir, ¿pueden levantar el teléfono? Porque al médico le decían, sí, sí, ya sabemos, pero está escrito. Es la síntesis de cómo han violado no solamente su cuerpo, sino ahí en adelante, sus derechos. Es la verdad que todo el caso es... Vamos a tratar de trabajar para mejorar la calidad de vida de Santi, que me parece que es importantísimo. Y hacer justicia. Y mejorar su calidad de vida y la justicia. Y también dar un claro mensaje. Ahora hay cada vez más nenes que son... O sea, siempre hubo, obviamente, ahora por ahí hay más difusión, pero no puede ser que mandemos como mensaje que puedes hacer lo que quieras con un nene o con quien sea, no importa. Y salir, nada, la semana pasada, la anterior, todos los días hay noticias de cómo salen y volvió a violar, salen y volvió... Entonces hay que de verdad hacer algo para mí de raíz. Yo sé que la perpetua no modificaría, porque ningún violador va a decir, ah, no, si hay perpetua, no violo. Yo eso lo sé. Pero ese violador no va a destruir ninguna vida más si estuviera para siempre en un penal trabajando. Tiene que cambiar eso también. No puede ser que estamos manteniendo salvajes que no tienen, la verdad, perdón, pero no tienen derecho a tener oportunidad de nada después de haber destruido no solamente la vida de un menor. Es toda una familia desmembrada. Sin duda. Extraña a sus hermanitos, no los puede ver. Extraña a su mamá. Si su mamá viene, la extrañan allá a los otros. Es realmente muy complicado. Y bueno, nada, yo lo único que pido es eso. Bueno, estamos para ayudarte. Estamos para ayudarte, Malena, y la gente que está del otro lado también. Y bueno, desde acá empujando para que se haga justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias por habernos. Y obviamente estamos siempre en comunicación, para lo que podamos seguir sumando, tenernos al tanto. Muchas gracias. Si a quienes quieran ayudar, pueden contactarme por las redes sociales como Malena Stein. Para cualquier cosa, yo siempre subo comprobantes de absolutamente todo lo que dan. Muchísimas gracias y te felicito por lo que haces. Muchas gracias. Un corazón enorme y se nota que es una gran vocación de servicio. Muchas gracias. Ojalá haya mucha gente como vos. Me alegro mucho de que estés en su lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.